Tenemos novedades, una de las novedades que ya estamos trayendo para hacerlo efectivo es un acuerdo que tenemos con Antel. Solicitamos al aislamiento de Antel la donación de computadoras y aires acondicionados. Nos llevó hace una semana nada más una carta de la ingeniera COSE planteando que van a colaborar con el hospital justamente para aclimatizar las áreas que aún no están climatizadas con aires acondicionados y las computadoras que van a permitir que el hospital sea un hospital cada vez más eficiente como nosotros decimos, un hospital inteligente. Al mismo tiempo estamos haciendo la reforma en bloque quirúrgico de la instalación del nuevo autoclave que también en su momento dimos a conocer a la población que en el día de hoy se están culminando las obras. Y en lo que respecta a hotelería también está pendiente la incorporación ahora en este mes de junio de dispensadores de alcohol gel, papeleras, los aires acondicionados que ya había mencionado. Tenemos un proyecto de trabajo con el lavadero que vamos a realizarlo en el correr de este año para la mejora sobre todo en la parte que tiene que ver con sábanas, acolchado, almohadas, etc. Y bueno, obviamente el acondicionamiento de todos los espacios que paulatinamente se hacen que son la pintura, la reparación y el mantenimiento de todos aquellos lugares que lo requieren y eventualmente el aprovechamiento de los espacios que hoy no están siendo aprovechados.